Agradecerle primeramente a la afición que se hizo presente hoy, bajo esas condiciones climatológicas, el aguacero y todo, que permanecieron en las gradas, llevando frío, mojándose, y bueno, pedir las disculpas del caso, porque hoy más que nada, nosotros queríamos darles una felicidad, darles la victoria, poder tomar el primer lugar, pero lastimosamente no se pudo, no pudimos aprovechar la oportunidad y nada, o sea, es de analizar, porque hoy no fuimos tan fluidos en ataque, más que todo en el último pase, en el momento de definición y nada, o sea, trabajar, pero tampoco es decir que todo está mal, o sea, hay que mantener una línea ecuánime con respecto al rendimiento que hemos venido teniendo, porque creo que la equipa ha hecho cosas importantes y la seguirá haciendo, entonces, es analizar, ver qué podemos corregir y en esta semana larga aprovecharla y trabajar al máximo. Johan, ¿me da la impresión? Para jugar hoy, estabas a un 60, 70%, te vimos con el muslo ahí, una muslera, dicho sea de paso, no sé si estoy equivocado, te llevaste varios golpes también, no sé si estabas al 100%, pero hoy. Sí, o sea, si juego es porque estoy bien, creo que ayer hicimos el entrenamiento, la pierna ahí reaccionó bien, ya obviamente que un día después va a reaccionar mejor, al principio como al minuto 10 sí sentí que el isquiotidal se me puso un poco duro, se me contrajo, pero ya conforme fueron pasando los minutos ya fue aflojando un poco, pero obviamente estaba esa pequeña molestia, pero nada, y al final ya sí me estaba contracturando un poco, entonces por eso fue que decidimos pedir cambio para no ocasionar una lesión por la fatiga que ya tenía el músculo, pero bueno, gracias a Dios no pasó más. Johan, ¿me da la pequeña impresión que tal vez cuando la cancha está mojada se les complica un poco el juego? Hablo de los últimos dos compromisos, ¿eso es algo que han hablado o simplemente cree que es una pequeña coincidencia? Es que digamos, no, porque si usted ve todos los partidos, siempre jugamos con la cancha mojada, siempre se riega antes y en el entretiempo, y nada, o sea, eso no es ninguna excusa, o sea, si tuvimos esa fluidez de juego en construcción, lo que no fuimos tan determinantes o fluidos fue en la última jugada, en el último pase, en el último centro, o tratar de hacer algo un poquito diferente para poder encontrar algún remate, entonces creo que, bueno, o sea, no hay excusas, Sporting con sus armas nos ganó, y nosotros a partir de la derrota analizar y buscar cómo seguir creciendo. Johan, quedan ocho partidos de etapa regular, ¿cómo ves esa pelea ahí por ese liderato con esos 24 puntos que quedan en el aire? Va a estar cerrado, de aquí a que cierre la fase regular va a estar cerrado, reñido, dientes apretados, y todavía quedan partidos de duelos directos, entonces creo que hay que trabajar, esperar esos partidos, pero también enfrentar cada partido como que si fuera una final y jugarlo de esa manera para buscar cómo cerrar en el primer lugar. Gracias, Johan. Gracias a todos.